No quiero estar si no en tu mismo cielo Hoy no, hoy no Hoy sin nada es a sentir que vuelo Con vos, con vos Hoy no, hoy no, hoy no Hoy voy a traerte hacia mí Con vos, quiero empezar el día Te oye más, te oye más Con tus manos al formar mi vida Te oye más, te oye más Dame un poco de tu amor Voy a traerte hacia mí Voy a traerte hacia mí Si pudieras hoy dejarte entrar Sin pudieras serme de verdad Al final del día esperaré No sin yo Estamos hechos de luz Tu ganas de arriba Si me digas tu ganas se arriba Si tu ganas se arriba A mis ojos es todo mentira Yo soy un proceso con tu vida, me hace un túnel para abrir el tiempo y llegar al sol, llegar al sol. Me prenda la hostilidad y el miedo, ya dos, ya dos, dame un poco de tu amor, voy a traerte hacia mí, voy a traerte hacia mí. Si pudieras olvidar de entrar, si pudieras verme de ver más, al final del día esperaré vos y yo, estando acechos de luz. Y en un beso con tu vida, con toda la verdad, para vos, soy un cielo de atrás, caminando hacia el mar, por amor. Él me hiciste regal, las ganancias de andar para vos, para vos. Si pudieras olvidar de entrar, si pudieras verme de ver más, al final del día esperaré vos y yo, estando acechos de luz. Si pudieras verme de verdad, estamos hechos de luz.